Ella es Beatriz Rocha, profesora de la carrera de contabilidad y finanzas. Miss Betty, como es conocida entre sus alumnos, refleja uno de los 3.650 millones de rostros de mujeres en el mundo, que con su tenacidad, valor, vocación y amor va transformando vidas. Tras 12 años como docente, la contadora Rocha, en el marco del Día Internacional de la Mujer, comparte su visión sobre la situación actual del género femenino en México. Las más machistas en esta vida somos las mujeres. Yo conozco mujeres que enseñan a sus hijos y educan a sus hijos de, no, tú no laves trastes, por eso están las mujeres. Lo he oído y así como que se me china el cuero, ¿no? Pero sí hay mucha parte de esa, sobre todo por parte de nosotras las propias mujeres. Y obviamente hay muchos hombres que vienen con esa educación que ven a la mujer como que no es capaz de desarrollarse, de hacer algo. Conozco mujeres incluso que dicen, yo no contrataría a una mujer porque se embarazan. Beatriz se caracteriza por ser una mujer que no se queda callada ante las injusticias y a lo largo de su vida se ha enfrentado a múltiples muros que ha tenido que derrumbar para ganarse un lugar en el ámbito laboral. Me ha costado trabajo crecer un poquito, me ha costado mucho trabajo crecer. No siempre en las empresas te dan las oportunidades precisamente por ser mujer. Incluso en alguna empresa que ya no existe, ya fue, ya desapareció. En esa empresa en algún momento estuve de tesorera y cuando subía a la gerencia de finanzas no me pagaban lo mismo que al gerente de finanzas anterior que era mi jefe. No solo como profesionista, también como docente ha roto paradigmas. Durante algún tiempo vivió en carne propia discriminación al no ser aceptada por contar con gustos muy particulares. Hoy me ha costado ya menos trabajo porque, bueno, ya con los años la gente te va conociendo, te va aceptando. No es difícil, mírame, o sea, llegar a una universidad así, o sea, que los mismos compañeros de la universidad te vayan aceptando, te vayan abriendo las puertas, pues ya se ha picado piedra en ese aspecto. Pero al principio sí, yo llegaba a la universidad y te juro que me quitaba las botas y me ponía zapatillas. En esta universidad cuando empecé. Porque había otro personal. No, es que no puedes llegar así. ¿Por qué? O sea, yo lo que sé lo traigo en la cabeza, no lo traigo puesto. En cuanto a los alumnos de Miss Betty, entre risas, más de uno quiso hablar sobre su experiencia con la profesora Rocha. Alexa y Jorge comentaron que la visión realista de Beatriz ha dejado un gran aprendizaje para su futuro como profesionistas. ¿Saben qué, chicos? Ustedes tienen que luchar, ustedes tienen que moverse. No se vale que ustedes se dejen, siempre ustedes son personas. A pesar de que estén trabajando en una empresa, tienen que aprender a darse su lugar y tienen que ir ahora sí que buscando cómo moverse. Te enseña bastante lo que es la realidad. Muy distante de lo que a veces hemos visto aquí, no con otros profesores y demás, sino que nosotros vemos en ella como que la proyección de lo que realmente se ha vivido allá afuera. Y eso es lo que nos pone como que en perspectiva para decir, ¿sabes qué? Esto debemos hacer, esto tal vez no, esto tiene consecuencias. Y eso es como, yo creo que es el mayor aprendizaje que podemos tener. Beatriz no solo es admirada por la manera en que imparte cátedra, también por su gusto y afición hacia el motociclismo. Desde los 10 años, para la contadora y profesora, el rodar en moto es uno de los más grandes placeres. Y es ahí donde deja los problemas atrás, finalizó enviando un importante mensaje a todas las mujeres. Señoras y señoritas, todo en esta vida se puede. O sea, si se fijan en una meta, ahora sí que como dicen, mándale la señal al universo y el universo te va a cumplir lo que tú le pidas. Yo creo que desarrollarte como mujer y hacer lo que te gusta es maravilloso. Entonces, yo creo que una de las cosas más maravillosas que me pudo haber tocado es ser mujer. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivision.